Comportamiento errático del dólar más los petros, por Luis Yesid Oviedo, FinancesPros para Invelad.com. En día reciente, la calificadora de riesgos Fish Rating redujo la calificación de riesgo en la deuda de Estados Unidos de triple A a doble A más. Esto reflejando el deterioro fiscal y la excesiva carga de las deudas de la economía más importante del mundo, lleva como lastre desde hace varios años y se ha empeorado desde la pandemia. Esta medida fue adoptada tras negociaciones del gobierno del presidente Joe Biden con el Congreso para aumentar el techo de la deuda y resultados de bastantes enfrentamientos políticos. En artículos anteriores por este mismo medio se habló de las repercusiones de la inestabilidad política fiscal y del gobierno de Gustavo Petro. Ahora tenemos que unir toda la volatilidad de global a un gobierno que no logra consolidar una posición clara frente a los diferentes problemas del país, sino que además cada día pierde más gobernabilidad, más ahora con el arresto del hijo del presidente Nicolás Petro Burgos. El riesgo país en Colombia no hace más que incrementarse y la capacidad del gobierno a responder de manera conveniente a la crisis cada vez es menor. Aunque ha habido comentarios por parte del presidente en relación con la situación de su hijo, de todas formas el hermetismo y el silencio frente al ventilador que está por prenderse, deja la casa de Nariño en una posición débil. Estos acontecimientos pueden ser vistos por el mercado desde dos aristas. Primero, la primera es que el presidente de Colombia enfrenta una crisis de gobernabilidad y su plan de gobierno antimercado no se podrá cumplir y por ende las reformas se caerán. Segundo, que Colombia representa un riesgo más alto que otros países de la región donde se pueden lograr rentabilidades competitivas en inversiones de portafolio como inversión extranjera directa y evitar el alto riesgo de Colombia. De todas formas, el dólar detuvo su descenso porque mantuvo durante varias semanas y ahora la repunta de nuevo por encima de los 4.000 frente a la situación mundial e interna del país. El comportamiento del dólar continúa un rumbo incierto con cambios de tendencia bruscos y una alta volatilidad de la cual los colombianos pagaremos los platos rotos.